¡Ceula! ¡Ceula! ¡Ceula nacerá! ¡Ceula! ¡Ceula! ¡Ceula nacerá! ¡Ceula! ¡Ceula! ¡Nacerá! Ya verá que el sol que calienta nacerá Ya verá Una más En el rojo que nos ayudará a volar Ya verá ¡Nacerá! 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 Un corazón que nunca está triste Viento que hace a la alegría retirar No será, ya verás que el sol que calenta no será Ya verás, una más En el globo que nos ayuda a volar No será No será No será No será No será Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tenemos para gusto. Sabores y colores. ¡Gracias. 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 ! ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vadí, vadí, 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 vadí! ¡Vadí, vadí, vadí! ¡Vadí, vadí, vadí, vadí! ¡Vadí, vadí, 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 vad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.